Yes! Oh, 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 na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Nunca he dejado de hacer lo que es justo, no me abandones en manos del injusto A ser responsable de mi bienestar, que no me maltraten los insolentes Mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres conforme a tu promesa Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor, enséñame tus leyes, Señor Señor, ya es tiempo de que hagas algo, antes he obedecido tu enseñanza Por eso yo amo tus mandamientos, mucho más que el oro fino Por eso me guío por tus preceptos y odio toda conducta falsa Tus mandatos son maravillosos y por eso Nunca he dejado de hacer lo que es justo, no me abandones en manos del injusto A ser responsable de mi bienestar, que no me maltraten los insolentes Mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres conforme a tu promesa Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor, enséñame tus leyes, Señor Porque nunca he dejado de hacer lo que es justo No me abandones en manos del injusto, no me abandones en manos del injusto Que no me maltraten los insolentes, mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres conforme a tu promesa Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor, enséñame tus leyes, Señor La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla Con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos Look me, y ten compasión de mi, como haces con los que te aman You have from my, give me my will, fill them, don't let me be over, come able Nunca he dejado de hacer lo que es justo, no me abandones en manos del injusto A ser responsable de mi bienestar, que no me maltraten los insolentes Mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres conforme a tu promesa Trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor, enséñame tus leyes, Señor Más que una canción, este es un salmo al Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video